No temáis, quedaos donde estáis y contemplad la salvación que nos envía el Señor. Una columna de fuego es el aliento de Dios. Confíen en nuestro Dios que es poderoso. ¡No te vais! ¡Una columna! ¡Pap! Nuestro Dios va delante de nosotros. Confíen en nuestro Dios que es poderoso. ¡Es el aliento de Dios! Él pelea la batalla por nosotros. Contemplad la salvación que nos envía el Señor. ¡Otra vez! ¡Pasad! No, gran señor, no podemos cruzar el fuego de Dios.